Cuando se miran sus ojos Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar, un regalo de Dios Ellos son la esperanza, ellos son la ilusión Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar, un regalo de Dios Su mirada serena, su inocente verdad Es un calorcito que llena de alegría la soledad Mensajeros del alma, sembradores de paz De un mañana pleno de respeto y de libertad Ellos son el tesoro, ellos son la alegría Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar, un regalo de Dios Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor